Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre del canal les traigo la review del capítulo 196 actualización 241 del manga de One Punch Man. Un capítulo que sin duda alguna es bastante importante, ya que en este se revela información acerca del líder del aldea ninja y su relación con Blast. Además de también revelarnos cosas bastante importantes sobre el mismísimo dios, sin duda alguna este capítulo ha sido una verdadera locura. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno comenzando con el episodio de primera instancia se nos muestra una portada de Flash y Flash, en donde se nos deja la frase, el fragmentado pasado que nos une. Haciendo referencia precisamente a que en este episodio conoceremos más acerca del pasado de Flash y Flash y su conexión con Sonic en la aldea ninja. Pero bueno ahora si comenzando con el episodio regresamos a lo que nos dejó el episodio anterior. Justamente cuando Flash y Flash le hizo una pregunta a Blast, diciendo ¿Tú la conoces? La conexión entre dios y la aldea ninja donde me crié. A lo que rápidamente Blast se pone serio por la pregunta, mientras Manako se pregunta acerca de la aldea ninja. Y Saitama dice, parece que es la aldea de la que hablaba Sonic y esos dos raritos. De esta manera Flash y Flash muy serio dice, ¿Tú eres el que exterminó mi aldea? ¿Verdad Blast? Esto deja muy sorprendido a todos, a lo que Blast responde, entiendo que me guardes rencor. Pero Flash y Flash dice, por el contrario me siento aliviado. De esta forma Blast le dice, en este momento puedo ver que eres un hombre que quisiera borrar casi todos sus recuerdos sobre la aldea. Mientras que Saitama se pregunta de qué están hablando estos dos. A lo que ahora sí Flash y Flash nos explica parte de su pasado, diciendo Yo fui criado y entrenado como un asesino por una organización llamada la aldea ninja. Dentro de las montañas su fundador creó una barrera a lo largo de esa zona, para que la gente normal no pueda llegar. Hace 9 años, justo después de que yo abandonara la aldea, escuché que alguien la había exterminado con sus propias manos. Después de que pasara eso, dejé de prestarle atención, aunque hubo algo que me intrigaba. Así que mientras tú estabas buscando a Manako durante esos tres paneles, fui a revisar su condición. Y la verdad es que me encantó esta referencia acerca de romper la cuarta pared, al igual que Saitama lo hizo en aquel momento. Sino de alguna Flash y Flash está aprendiendo del mejor, y se postula para ser el próximo discípulo de Saitama. Pero bueno, ahora sí observamos lo que vio Flash y Flash en ese momento, y es que lo que antes era la aldea ninja, ahora se encontraba completamente destruida. Además de que también aquel flashback donde antes habíamos visto el cubo de dios, ahora parece ser que de igual forma ha desaparecido. Por lo que Flash y Flash continúa diciendo, parecía que alguien había excavado usando unos huecos circulares. A partir de sus huellas, tuve una pista de quién lo había hecho. La razón por la que atacaste fue para recuperar el cubo, ¿verdad? Gracias a esos molestos senpais ninjas, mis memorias pudieron conectar un recuerdo en lo profundo de las instalaciones. Solo puedo recordar algo que era similar a ese cubo. Además de... Y en ese momento se nos muestra un flashback impresionante. Ya que al parecer Flash y Flash y Sonic en su juventud, fueron capaces de hacer contacto con el mismísimo líder de la aldea ninja. Observando que ese se encontraba en una cámara de recuperación. Mientras que también se nos muestra las increíbles heridas que tiene en su cuerpo, ya que parece ser que fue completamente destrozado. Además haciendo un enfoque un poco más cercano, podemos observar que efectivamente parece ser que esa persona ya no era una persona. Sino que en este momento parecía más un monstruo, debido a que podemos observar sus orejas puntiagudas y sus colmillos. De esta forma Flash y Flash continúa diciendo, esa persona no parecía un humano. En la cápsula de recuperación duerme el fundador de la aldea. A ese tipo Dios le dio poder, ¿verdad? De esta manera debido a que Blas se percata de que Flash y Flash sabe muchísimas cosas, comienza a explicar. En el pasado este tipo y yo investigábamos el cubo. Él era mi compañero. Y bueno, justamente como ya habíamos teorizado anteriormente, al parecer el líder de la aldea ninja a final de cuentas era el compañero de Blas. Y este investigaba junto a él el cubo de Dios. De esta manera también finalmente se nos revela su diseño prácticamente completo y su nombre. Ya que Blas menciona que su nombre es Void del Vacío. Observando de mucho mejor manera su diseño. Ya que sí, como habíamos visto anteriormente, este porta dos espadas. Además de que parece tener una especie de armadura. También podemos notar que tiene cabello largo y una marca en la frente. Supongo que estas marcas, además de su nombre, hacen referencia a su origen ninja. Pero bueno, después de observar al compañero de Blas, ahora sí este continúa diciendo. Después de transformarse en un monstruo, no se les permitió decirle por su nombre. Estoy seguro que ustedes lo conocen como aquella persona. De esta manera Flash y Flash queda muy sorprendido por su nombre. Y como siempre Saitama cambia los nombres de los personajes. Diciéndole Void del Vacío. A lo que Manaco en su mente piensa. Sin dudas parece el nombre de alguien que te puede romper los huesos. Pero bueno, a final de cuentas, Blas continúa diciendo. Él es el único con la habilidad para abrir la puerta dimensional. Puerta de la cueva celestial. Para llegar donde incuba Dios. Es por eso que busca una forma de que vuelva a ser humano. Y bueno, sin duda alguna, esto es de lo más importante que tenemos en el episodio. Ya que sí se nos confirma que al parecer Void del Vacío es el único que puede abrir la puerta de la cueva celestial. Sin duda alguna, esto se me hace bastante interesante. Y nos refleja que este personaje va a ser muy importante por el futuro de la historia de One Punch Man. Y honestamente, no sé si se va a repetir lo mismo que ya vimos en el webcomic. Creo que con este personaje podríamos tener modificaciones bastante grandes. Pero bueno, por otro lado, algo que me llama la atención bastante es que Blas hace referencia que ahí es donde incuba Dios. Como si este aún no hubiera nacido. Por lo que esto nos puede reflejar que tal vez Dios o el cuerpo de Dios aún no está completo. Esto tendría bastante sentido por lo que vimos alguna vez en las escrituras subterráneas. Es decir, que Dios necesita sacrificios para resurgir. Esto puede tener conexión a que todavía se encuentra en incubación. Por lo que necesita de sacrificios o alimento para poder completar su cuerpo al 100%. Sin duda alguna, si el poder de Dios aún no está completo, esto va a ser una verdadera bestialidad. Pero bueno, la verdad es que todo esto me parece impresionante. Y poco a poco el misterio sobre Dios se va resolviendo. De esta manera, continuando con la situación. Observamos que un agente de la asociación de héroes aparece diciendo... Pero bueno, a final de cuentas se nos revela que al parecer esta carta es de Sonic. Y es directamente para retar a Flash y Flash. Diciendo... De esta manera, Flash se preocupa mucho por la situación diciendo... Que aquella persona ha despertado. A lo que Sitch, que también se encontraba en el lugar, dice... Que momento tan inoportuno. Pero Flash sigue comentando... Al pelear contra mí fue herido gravemente y pudo escapar. Han pasado 15 años desde eso. Hace mucho debió recuperarse y conseguir fuerzas. Puede que haya estado midiendo el mejor momento. Observando parte de un recuerdo de Flash. En donde en efecto parece ser que Flash se acabó con su enemigo completamente. De esta manera, ante las palabras de Flash, observamos el pensamiento de Flash y Flash. Que dice... Parece que no pudo darle el golpe de gracia. Es un tipo blando. La verdad es que esto es un poco inconsistente. Ya que también se supone que Flash masacró la aldea de Flash y Flash. Por lo que eso de ser muy blando no sé si sea verdad. O tal vez aquí en el manga se corrija esa parte de que Flash acabó con todos los miembros de la aldea ninja. Ya veremos cómo se maneja todo esto. Pero bueno, dirigiéndonos con Saitama, este dice... Su letra es muy bonita. ¿No será un impostor? A lo que Flash y Flash rápidamente dice que no. Ya que él se lo enseñó. Y sin duda esa letra es de Sonic. Por lo que Saitama rápidamente se molesta. Ya que este dice que cuando fue con él, la carta de cuando lo retó eran puros garabatos. Así que Saitama está enojado. Y bueno, claramente esto es una falta de respeto para Saitama. Pero bueno, regresando con Flash y Flash, este lee una vez más la frase de Sonic en donde dice... El único lugar donde duermo, el lugar donde soñamos inocentemente. De esta forma Flash y Flash dice... Parece que Sonic ya ha caído en manos de aquella persona. Él escribió esto solo para persuadirme. Si voy a su escondite es bastante probable que aparezca aquella persona. Es la oportunidad para reivindicar tu honor, Blast. Yo tengo algo con lo que tengo que lidiar antes. Ustedes adelántense a su escondite. A lo que responden, no importa. De verdad está escrita la dirección al reverso de la carta. A lo que Manako piensa, los ninjas realmente prestarán atención. Y vemos que Blast en ese momento se dirige a Saitama diciendo... ¿Vienes? Y rápidamente Saitama le responde... Sí, estoy libre. La verdad es que esto se me hace bastante curioso. Ya que Blast y Saitama prácticamente no se han dirigido la palabra en todo lo que vamos de este encuentro. Por lo que todavía está la incógnita de si Blast está consciente del poder de Saitama. Pero también el hecho de llevarlo a un conflicto contra el líder de la aldea ninja... Es que probablemente Blast sí conoce acerca de su poder. Ya que obviamente no llevarías a un héroe clase A a este tipo de misión. Y bueno, vamos a ver si ahora que Blast y Saitama estarán solos... Nos pueden revelar algo más acerca de esto. Como dije, existe la posibilidad de que Blast esté intentando guardar el secreto del viaje en el tiempo... Para no seguir alterando la realidad. Pero bueno, en este momento vemos que Blast finalmente crea un portal para dirigirse al escondite de Sonic y del líder de la aldea ninja. Aunque bueno, tal vez haya una pequeña confusión en todo esto. Ya que vemos que Blast le dice a Flash y Flash, entonces será mejor que tú también te apures. De esta manera, aunque no lo tengo muy claro, pareciera ser que Flash y Flash engañó a Blast. Ya que realmente el mensaje de Sonic lo citaba en un lugar diferente. Y vamos a ver si a final de cuentas Blast y Saitama solo pierden el tiempo. Ya que ahora sí, dirigiéndonos con Flash y Flash, este comienza a tener un recuerdo donde nos dicen... Aquí venías cuando eras un niño, ¿verdad? Es por eso que en este momento los recuerdos de lo que pase en el exterior apoyan mi ego. Por un lado, yo nací en las instalaciones, rápidamente me hicieron vivir bajo un programa de entrenamiento. A pesar de eso, te preguntas por qué mi voluntad no se ha convertido en la de una máquina, ¿verdad? Esos maestros que dicen que soy un fracasado están equivocados. Porque desde que nací tengo un corazón fuerte, que ellos no son capaces de controlar solo con su fuerza. Yo tengo un sueño. Observando que esta es la historia del mismísimo Sonic. A lo que continúa diciendo, llegar hasta la cima de los altos mandos y tomar el control de la aldea. Y acabar este sistema de mierda. Así aquellos huérfanos que tienen las mismas circunstancias que nosotros, podrán crecer tan libres como quieran. Técnicas asesinas o tener que matar a gente ya no será necesario. Lo que yo realmente pienso que tiene valor es la fuerza para poder vivir libremente tu vida. Y eso nosotros no lo tenemos en este momento. Tú también me apoyarás, ¿verdad Flash? Lo entiendo, tus ojos se parecen a los míos. Hay que decidir un nuevo lugar para la aldea. A lo que Flash y Flash le confirma es cierto. Señalando juntos lo que supuestamente sería el nuevo lugar de la aldea ninja. Y justamente a ese lugar es donde Flash y Flash se dirigía para encontrarse con el mismísimo Sonic. De esta manera Sonic recibe a Flash y Flash diciendo, viniste. El lugar donde soñamos inocentemente. Así que te acuerdas. Hace unos años en la base de la montaña se abrió una carretera. Y llenaron el interior de la montaña con residuos industriales. Un lugar donde no llegan los ojos de la gente. Las circunstancias parecen completamente perfectas. Un basurero sin leyes. ¿No piensas que este es el lugar perfecto para terminar este absurdo sueño? De esta manera finalmente terminamos el capítulo con el frente a frente de Sonic y Flash y Flash. Dejándonos ahora el título del episodio que se llama, el lugar donde terminan los sueños. Y bueno la verdad es que de manera general este capítulo ha sido extremadamente interesante. Se ha aportado muchísima información que no conocíamos en el webcomic. Todo lo referente a Dios y el líder de la aldea es prácticamente nuevo. La verdad es que se están cambiando bastantes aspectos sobre todo este arco. Además de que otro detalle interesante es que también en el webcomic se describe mucho más lo que es el pasado de Sonic y Flash y Flash. Por lo que sin duda alguna podemos conocer mucho mejor a estos dos personajes. De cualquier forma a final de cuentas queda claro que Sonic nació en la aldea. Pero a pesar de todo él tenía la intención de crear un lugar mejor para todos sus compañeros. Aunque lamentablemente algo terrible sucedió. Que es lo que creo que veremos próximamente y también el por qué Sonic quiere enfrentar a Flash y Flash. Pero bueno la verdad es que se vienen capítulos extremadamente interesantes. Sobre todo con el líder de la aldea que posiblemente es uno de los avatares de Dios más poderosos. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias desde Loco Steve, Dr. Blastoise, Orlando, Salcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar de Beyond Derlauti, Félix Dante, Jaciel GL, CaboJat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rhyme505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si nada más por añadir... Adiós. Adiós.